Mi nombre es Simón Salinas Hernández, soy de aquí de la localidad de Lobo y el restaurante se llama Restaurante Lupita y le puse Restaurante Lupita por mi mamá. De ahí salió el nombre de Restaurante Lupita. ¿Qué hace diferente al Restaurante Lupita de la comida que usted hace? ¿Qué lo hace que le gusta a la gente? Pues de hecho, no sé si era el sazón que tengo y como yo siempre hago las comidas muy diferentes, a veces hago inversas una de otra y sí, de hecho el kilo que la gente siempre me ha pedido mucho es el mole verde. ¿Las recetas son suyas o son recetas de la familia o son recetas locales? Son mías. ¿Qué platillos tiene? Platícanos un poco de los platillos, sus especialidades. Pues mire, en sí no hay muchas, siento que hay muchas especialidades, pero aparte del mole verde, cuando incluso la gente viene de lejos, de la huasteca, por la lengua, la lengua que no se cocina, de la forma que la cocino yo, de Jilitlá, Jalpa. La gente la come, pero sí, en Barpacoa, en otro guisado, pues la forma que la preparo yo, parece que no. ¿Cómo la preparo? Pues yo la preparo dependiendo a lo que hay en la región, me gusta usar lo que se da aquí en la región, en ocasiones la cocino con camote de chayote, en ocasiones con tunas, lo que da el nopal, ¿verdad? No, no la dulce, la otra para guisar. Y en ocasiones, así como con champiñones y rajas de pimiento, de varias formas se puede hacer. ¿Sus platillos son diferentes a toda la región? Sí, sí son diferentes. Ok, por eso. Y el, 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 la carne, platícanos de alguno de los platillos, ¿cómo prepara la carne? Eh, bueno, como el, el, lo que comieron, el pollo que viene en salsa de champiñones, ese, pues yo lo, lo, lo compro, llego, lo lavo, ¿verdad? Y lo pongo a escurrir, después ya lo, 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 le pongo sal con, con ajo y ya lo pongo a, este, a, a, a cocer así como al vapor, porque la plancha como que se reseca mucho y ahí le queda su, su, su jugo. Y ya después ya que está frío, la, ya lo fileteo, ya sea como lo quiera en trocitos o en rajitas y ya después hago ya la preparación para el platillo. ¿Y el mole cómo lo hace? ¿Qué hace de su mole diferente? El mole, es que en sí, en varios lugares donde yo he ido a, si hay eventos, fiestas, bolas, le dicen a uno que le dan el mole verde, pero es salsa lo que le dan a uno, porque la salsa está toda triturada, como martajada y muy grasosa. Y aquí, pues lo pudieron ustedes, este, observar que ningún guisado está grasoso.